En el enlace provincial Lo Habla, hoy se lo dedicó a una iniciativa del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, más el Banco del Tiempo, un sistema de intercambio de servicios que consiste en que las personas puedan acceder a servicios sin la necesidad de usar dinero. Así lo informa Pablo Ruiz, abogado de Derechos Humanos. Es decir, vivimos en condominios y estamos volviendo a implementar lo que había antes en las monarquías, de separarnos de las sociedades. Es uno de los objetivos del Banco del Tiempo, romper justamente esos muros. El segundo es la revalorización del ser humano por sobre lo material. Hemos visto de la misma manera que el concepto del materialismo o el economicismo y la deuda que ha llegado en modo de esclavitud que llega a formalizarte el dinero es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual y se ha perdido justamente valores tan importantes dentro de nuestra localidad como la solidaridad, la generosidad o el propio altruismo. Ello implica que el Banco del Tiempo llega con este objetivo de saber que nosotros podemos generar un intercambio de servicios sin la necesidad de que medie el dinero. Y el tercer y último objetivo que nosotros tenemos es formar una sociedad civil que llegue a pretender un voluntariado que sea permanente. Estamos en contra justamente de este voluntariado que se crea por periodos. Por ejemplo, en diciembre todo el mundo hace obra social, etc. Y es efectivamente algo que es esquematizado porque la sociedad te obliga a hacerlo. Entonces, generar una política del Banco del Tiempo pretende generar un voluntariado que sea permanente, que sea un voluntariado militante y que permita desplazarse a lo largo de todo el periodo. Asimismo, Ana Moser, coordinadora de la Zona 7 del Ministerio de Justicia, informó cómo avanza el plan piloto del Banco del Tiempo y se refirió a las mejoras en los servicios de rehabilitación social. Hemos comenzado ya a formar un banco de datos de las personas que se van inscribiendo y esperemos que con todo el cariño y también con el compromiso que debe existir, no solo es una cuestión momentánea, sino es de compromiso real con los demás, que es la parte fundamental, la solidaridad. En este caso es el cambio del sistema de rehabilitación social, incluso el tema de los derechos humanos y cultos que es parte de nuestra institución. En el tema del cambio de los centros de rehabilitación social, es justamente que las personas privadas de la libertad tengan una mejor calidad de vida y aprendan oficios para poderse reinsertar a la sociedad posteriormente de cumplir sus pecados. Finalmente, como invitado especial, se conoció el testimonio de una persona que se inscribió y trabaja ya con el Banco del Tiempo. En el caso de mi esposa, ella pertenece al Centro de Formación de Artesanos de Loja. Ella prácticamente tiene capacidades en el tema de lo que es belleza, manicura, pelicura, todo lo que tiene que ver en estética. Ellos son un grupo de unas 120 alumnas y ellas están encargadas de, quieren formar parte de este Banco del Tiempo. Y lo que necesitarían ellas a cambio es lo que tiene que ver con clases de contabilidad, tributación, todo lo que tiene que ver para que ellos formen sus propios negocios. Mejorar el espíritu de colaboración, tratar de eliminar el tema de lo económico, de pagar por recibir algo, más bien brindar todo lo que es sus servicios, sus capacidades a cambio de otras que nos hagan falta. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla.